Y a donde vayas, vas a encontrarte Algo divinidoso que te hable palabras románticas Y a donde vayas, tarde o temprano Tomará alguien tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Y entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti Por no causar tan solo lástima Y entonces pronto pensarás ¿Vas a cantar? ¿A qué? ¿Canta? Ahí va Tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás Ahí, en mí En mí ¿Eh? Estrellita En el cielo O en el mar Ah, sí ¿Dónde está? ¿En el cielo o en el mar? En el cielo En el cielo Perfecto Estrellita 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 En el cielo O en el mar Sí Pin, pon Oiga a mí Oiga a mí ¿Quién se comió la caca del cabá? Papi No ¿Quién se comió la caca del cabá? No, papi Oh, mam Jejeje Otra vez ¿Quién se comió la caca del cabá? Papi Ok